Cintia, el patrón es los tipos. A mí a cada rato, con la edad que tengo, me llegan el saque de tipos que me dicen de todo. Cuando me voy a la cuenta, están en la foto con la mujer y ni siquiera me siguen. Te estoquean y se tiran el lance porque creen. Esta es la tele, es puta. Claro, claro. Chicos, es lo mismo que crean que nosotras somos putas porque trabajamos en la tele. Todo el mundo me dice que debo meter los cuernos a Diego. ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Pero tienen razón. ¿Con cuántos? No, no se los meten. No, no tengo ganas. Me da fiaca, chicos. Yo prefiero emborracharme. Prefiero dejarlo en bancarrota. O sea, ¿te gusta más la botella que un cuerno? Pero sí, a esta edad, es un cansancio. Es agotador. Es agotador. ¿Un Fedeval y te dice Janina? No, ya lo intenté y le dije que no. ¿Un polaco? No. ¿Hay crisis de la palabra amor? Hoy digo todo. Con Luciano Cáceres lo pensaría. Ah, Luciano Cáceres. Es inteligente, me gusta. ¿Con cuántos jugadores saliste, Cintia? Además de que ya sabemos el rey.